Siete de la mañana con 24 minutos, continuando con más información y cambiando el tono de la noticia. Le comento que pensando en su bienestar, nuestros amigos de Doctors Hospital tienen información que le puede interesar. Preste mucha atención a lo siguiente. Desde su apertura en 2011, Doctors Hospital lleva en su esencia un sello distintivo. Siendo uno de los hospitales más grandes de Latinoamérica, Doctors Hospital ha sobresalido en ofrecer el estado del arte de la tecnología médica. Doctors Hospital pertenece a Grupo Oka Doctors, la cadena más grande del norte del país en número de camas. Entre los principales logros de Doctors Hospital destaca el haber instalado la primer sala de hemodinamia robótica en el país, el primer acelerador electa Versa en Latinoamérica y el primer ciclotrón de IVA en todo el continente americano. Hoy en día en el centro de cancerología se fabrican radiofármacos de estado sólido, como Galio 68, para la detección de tumores neuroendocrinos. Pocos centros en el mundo gozan de tal capacidad. En Doctors Hospital alentamos la participación de los mejores especialistas para fomentar la excelencia en cada tratamiento. Estamos orgullosos de consolidarnos día con día como un centro médico de clase mundial.